Pueden llevarlo a la práctica Toque corto al centro El envidio frontal Al área contraria, al centro para Anan Rodrigo Gol Gol De Guaraní Parejito el rorro, un tiro y un gol Baravale, 1 a 0 esta historia Que rápido le dio resultados a esta búsqueda Al arnero Edilson no se proyecta tanto Viene Cortés, pelota al área Para Pedro Roya como viene, golazo Gol Gol De Gremio Que manual, eh Centro cruzado